El Barça ve ya dos empates seguidos sin gol, es decir que hoy también el equipo de García Pimienta quiere buscar la portería rival y encontrar la red porque de ocasiones ha tenido en los dos últimos encuentros a pesar de no marcar y el Llagostera que atención lleva 10 jornadas sin ganar aunque tres empates consecutivos un equipo, el de la Costa Brava, que se ha guerrido duro de aquellos difíciles de batir un equipo que juega vertical, intenso, hoy el Barça ve tendrá que sacar una buena versión para llevarse los tres puntos y consolidarse en la zona de playoff la que ocupa actualmente suena el himno ya del FC Barcelona, los jugadores saltan al terreno del juego para disputar el encuentro Monchu encabezando el once de los azugranas para el partido de hoy un Barça que vuelve a tener bajas, las ya conocidas por lesión de Jirokiave, Sarsenedas y Saverio además no tiene a Ansu, habitual ya del primer equipo, y Araujo que está en dinámica ahora con Quique Setién, además está descartado el portero Sergi Puig y dos jugadores que no pueden jugar por trámites burocráticos Mateus Pereira y Ramos Mingol, brasileño y argentino se saludan los jugadores de uno y otro equipo el Barça ve que sale con el siguiente once, lo veíamos sobre impresionado Iñaki Peña en la portería, Guillem Chumicuenca y Akiem en defensa Jandro, Monchu y Riquipuch en la sala de máquinas Más arriba, Pollado, Ray Manay y Peque en el banquillo al lado de García Pimienta, Muré, Mingueza, Karevic, este el portero suplente Ludo Reis y los juveniles Nils, Laich y Mika por parte de Yagustera, el equipo de Uriol Alzina Marcos en la portería, Crespo, Aymar, Diego y Joan Mainau en defensa en el doble pivote, David García y Santi Magallán en la media punta, Sergio Cortés, Gil Muntadas y Nahuel y arriba Dieste, fichaje de invierno, Zaragozano en el banquillo, Geray, Sasha, el portero suplente Santalo, Kuku, Pasquina, Eric y Alex Cobos como decíamos, el equipo entrenado por Uriol Alzina el hombre milagro en Yagustera lo sacó de las categorías más bajas del fútbol catalano llegó hasta la segunda división A, luego os lo contamos y está viviendo su tercera etapa al frente del equipo de la Costa Brava los colegiados para el partido en este Johan Cruyff Alejandro Patiño Álvarez, el principal del Comité Madrileño que será auxiliado en las bandas por Bial Yadar Mochtari y Luis Miguel Díaz Rodríguez como decíamos, del Comité Madrileño, todo a punto para que ruede la pelota en el Johan Cruyff en esta vigésima octava jornada en el grupo tercera de la segunda división B Ray Manay, el albanés, frente al cuero se va a jugar cuando el colegiado lo indique cuando haga sonar el silbato cuando la toque este hombre el albanés fichaje de invierno del Barcelona B ahora toca Manay empieza el choque, juega Jandro con Monchu y Monchu atrás Chumi con Cuenca juega en Calapisa juega con Chumi dos hombres arriba deja de inicio montadas y dieste parece más un 4-4-2 el que presenta el cuadro de la Costa Brava en vez del 4-2-3-1 que se presumía intentaba progresar aquí le escapó el cuero ahí le tienen el lateral zurdo del Barça B reculando ya su posición recibió la presión de Sergio Cortés saca de banda ya el equipo local recuperó Monchu jugó atrás hacia Jorge Cuenca titular en el eje de la zaga junto a Chumi ya hemos comentado la baja de Araujo que está con el primer equipo y no ha entrado en la lista de García Pimienta Chumi a la derecha hacia Guillem Jaime entre líneas se recibe Collado Collado y Monchu Monchu y Guillem Guillem la cambia va a intentar buscar el cuero Peque otro del juvenil hoy titular marcó un golazo en su debut con el Barça B ante el Villarreal Villarreal B claro picó el balón por encima del portero veremos si hoy también os enseña lo que es capaz toca Ricky hacia Peque ahí le tienen Gerard Fernández Peque con Akiem Akiem centra saca la defensa del Yagustera la luchaba dieste con Cuenca se la lleva Ricky sigue Ricky protegiendo el cuero bailando con el cuerpo como a él le gusta falta la saca rápido va Akiem puede centrar centro de Akiem intenta el remate gol 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 intenta el remate y lo hace Monchu 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 llegando de segunda línea para rematar el centro de Akiem fue Ricky quien inició la jugada sacando rápido la falta abriendo hacia Akiem y Akiem la puso de maravilla llegó Monchu y remató de cabeza abajo como marcan los canones no llegaban ahí si Monchu anticipándose a todo el mundo para inaugurar el marcador que bien empieza el encuentro para los hombres de García Pimienta que bien Monchu que sigue goleando que sigue siendo el máximo realizador de este equipo es su octavo tanto en el campeonato el balear el pitbull el corazón del filial azulgrana que aparece para inaugurar el marcador que importante fue que Ricky sacara rápido esta falta él mismo la provocó esta es la acción la planta y la saca rápido y aquí es donde ganó su prioridad Akiem para centrar cómodamente a la cabeza de Monchu empezó fuerte el Barça B que buena noticia Akiem al espacio corre Rayman ahí va a cortar Aymar hoy ubicado como central por la baja perdón de Lucas Viale que está sancionado ha tenido que reestructurar el once Julio Alcina situando a Aymar de central ante la baja de Lucas juega Chumi que buen inicio decíamos que quería volver a cantar con el Barça B y vaya si lo ha demostrado solo 3 minutos hoy ha tardado a Marcarancio al centro de Collado sale Marcos y bloca el cuero tras dos partidos sin goles con ocasiones el 0 a 0 aquí ante el Hércules y el 0 a 0 en los arcos ahí tiene la García Pimenta pensativo ante el Uriuela el 0 a 0 de la semana pasada pues hoy tras más de 180 minutos sin marcar hoy en tres minutos ha habido suficiente para que llegara el gol Ricky con ganas hacia Monchu saca la defensa del Yagustera aunque cayó Ricky y el colegiado marcó la falta que la hubo le dejaron la planta al bueno de Ricky Puch tiene un momento muy activo ahí le tienen doliéndose del tobillo derecho él le mata la pena clave en la gestación del 1-0 esto de mucho dolor del centro campista del Barça B acuden a atenderlo hace mala pinta por cómo se retuerce el fino estilista ahí tienen a García Pimienta parece que se va a recuperar falta que había cometido Magallan el colegiado no había sacado ni tarjeta amarilla el pisotón es claro Monchu hacia Peque Collado dispara la saca la defensa balón arriba ha cortado Guillem con Monchu Monchu y Cuenca Cuenca atrás con Chumi 6 de partido 1-0 gol de Monchu en el minuto 3 gana el Barça Chumi Jandro Jandro y Chumi Jandro de nuevo Chumi el gallego atrás con Iñaki Peña Iñaki en corto con Jorge Cuenca Ricky ya está de nuevo sobre el terreno del juego y es Jandro ya tira al desmarque a Kieme de nuevo la baja bien a Kieme sigue a Kieme ante Crespo ahí va Kieme aún va Kieme centra Kieme saca la defensa el Aymar balón para Ricky que activo a Kieme que profundo que daño está haciendo de momento el lateral el ex del rayo con sus llegadas por el flanco izquierdo un lateral largo rápido buen centrador lo ha demostrado con la asistencia del gol del 1-0 de Monchu el que hay en el marcador Jandro Cuenca aquí me otra vez la salva Ricky con espacio ahí va Magallán la cambia Ricky bien hacia Collado va Collado el mago Collado con Ray Manai de tacón puede rematar Collado remata Collado tocó un defensa del yaustera y el balón salió por encima de larguero el saque de esquina ven la acción repetida el taconazo es bueno el control solo un pelín trastabillado pero acaba disparando Collado tocó en el capitán Aymar y el saque de esquina para el Bársabe va Collado el centro primer palo saca Dieste recupera Ricky Puig jugando atrás con Guillermo Jaime este hacia Collado va Collado sigue Collado centro de Collado la saca Crespo corre Jarrar Fernández Peque la recupera el cuadro local era Joan Maynau este es Dieste jugador zaragozano ha llegado en el mercado de invierno al yaustera procedente del Guijuelo temporada pasada jugó en el Teruel ha habido falta de Peque falta sobre Crespo saca Magallán este es Crespo es para atrás con Aymar Aymar y Diego Diego avanza ataca el cuadro visitante balón para Maynau va a centrar Maynau el balón se pasea corta Kiem ojo a la jugada que sigue viva para los visitantes Gil Montadas no puede irse de Ricky viene el de matar a Pera saca el balón Cuenca toca a Nakiem la recupera Najuel de nuevo Najuel ataca el yaustera juega atrás con Magallán este es Najuel Najuel al espacio ojo con Dieste que se quiere girar no lo hace juega atrás del centro la saca Jandro balón suelto el disparo alto acabó probando fortuna Magallán el argentino este hombre el de la plata el tiro fue por encima del marco de Iñaki Peña que ya puso el balón en juego Collado lo pasó un poquito mal el Barça B en esta larga secuencia atacante del yagustero hasta que hubo el disparo final alto de Magallán ojo que sale Crespo con velocidad recupera Kieme la posición aunque indicó falta el colegiado sobre el lateral del conjunto del conjunto de la Costa Brava esta campaña vuelve a competir en segunda B tras ganar la liga en tercera división el grupo quinto el curso pasado fue el campeón fue al playoff y se llevó la eliminatoria de campeones contra el Portugalete 2 a 0 en yagustera y 1 a 1 en el País Vasco volvía pues el yagustera a esta categoría ojo que la baja David balón no es suelto hay remate a portería se va arriba saca la cabeza por la zona de peligro del yagustera el tiro de Sergio Cortés no ha encontrado portería pero el equipo de Oriol al cine demostrando que aquí no ha venido de paseo que ha venido a dar guerra y se ha visto sorprendido por el tempranero gol de Monchu pero el Barça tendrá que picar aún mucha piedra para llevarse el choque fue acollado con Chumi Cuenca Ricky Jandro de nuevo Ricky buena maniobra balón al espacio buenísimo corre Akiem Akiem con Peke Peke con el balón sigue Peke aún Peke aún Peke busca el disparo se le va a la izquierda la portería de Marcos como se mueve el jugador juvenil del Barça en el área ahí le ven buscando el espacio buscaba el golpeo al palo largo con toda la intención pero el balón se fue fuera de la portería de este hombre de Marcos el meta barcelonés del Llagustera otro con una larga trayectoria en el fútbol catalán destacó mucho en el Gabá donde jugó varias campañas juega Akiem con Peke Peke hacia Ricky no llega Ricky corta Santi Magallán combina con Najuel Najuel entre tres hombres juega con Crespo Crespo y Dieste Dieste presionado por Cuenca y por Akiem viene Akiem saque lateral para Llagustera Dieste y Akiem emparejados en la acción que va a empezar desde la banda Crespo con Dieste Dieste pierde el balón ante la presión de Akiem y la ayuda de Peke el cuero para el Barça la juega Chumi avanzando metros parándose y reseteando para encontrar a Cuenca Akiem y Cuenca Cuenca y Chumi hablábamos de la vuelta ojo al pase que es bueno hacia Moncho Moncho con espacio puede hacer el centro el pase de la muerte un pelín pasado porque Manali hacía el desmarque hacia adentro el balón ni va hacia afuera lástima era buena la aproximación ahora atentísimo Cuenca al corte lo que decíamos comentábamos lo de la vuelta del de Agustera segunda esta es su sexta campaña en la categoría de bronce del fútbol español pero lo que realmente destaca de este club modesto es que durante dos cursos 2014 2015 2015 2016 es que jugó en segunda llegó un equipo de un pueblo de unos 8500 habitantes a jugar en el fútbol profesional español de la mano de Oriol Algeina del hombre que está en el banquillo y de su mujer que es la presidenta Isabel Tarragó que está en el palco de autoridades y hoy que es el día de la mujer destacarlo Isabel Tarragó es una de las tres presidentas de de un club de segunda B en el fútbol español solo hay tres mujeres que presiden entidades que están compitiendo en la segunda B española y una de ellas es Isabel Tarragó atención a Collado se va a Collado sigue Collado sigue Collado armó la pierna rechace disparo arriba Collado próspero Collado lo hizo todo acabó tras un rechace rematando las nubes ven la acción repetida hacia adentro amago disparo rechace en posición forzada acaba rematando por encima del larguero bien Collado desbordando demostrando por qué Quique Setién lo está llamando con el primer equipo que no está teniendo seguramente las apariciones que querría lo vimos en Valencia pero si va jugando así va a tener más oportunidades el sabadellense sacar Guillem el de Torraforta el tarraconense hoy lateral derecho titular Monchu Guillem sale mal el golpeo para el espacio Chumi luchando uno con Dieste falta del 22 de este hombre de Llagustera Cuenca con Akiem Ricky sigue Ricky manejando el cuero la pista juega con Andro Andro Orellana a la derecha hacia Guillem Guillem Monchu otra vez Guillem hacia adentro con Jorge Cuenca el de Alcorcón Akiem abriendo el campo por la izquierda sigue Akiem bien Andro Andro Balcón del área sigue Andro aún Andro más de Andro busca el disparo loca Marcos nueva llegada del Barça B pero ojo que no pone tregua el Barça B Ricky majestuoso veíamos la repetición de la acción anterior y mientras tanto Ricky tiraba un caño para salir de la presión balón para Cuenca con Chumi Chumi Collado bajando a recibir y ganando metros sigue Collado al espacio hacia Ray Manai Ray Manai se escora un poquito no puede armar la pierna se encontró con Aymar saque de esquina otra vez esta es la recuperación de Ricky de la cual hablábamos y el aparecía un cañón y un autopase de la cañón el autopase pero que bien lo hizo el centro de Collado lo saca la defensa saca salta Chumi ha habido falta del gallego ahí le tienen incorporado el ataque recuperando ya su posición 18 de partido vale el gol de Moncho minuto 3 el Valleja remató de cabeza un centro de Aquieme va a sacar Marcos decíamos que el Yagustere venía de 3 empates seguidos la semana pasada de prestigio en la nueva Crevalta 1-1 luego empató con los mismos que había firmado tablas del Barça con Orihuela en casa en Yagustera y en Alicante en el Trico Pérez golón largo toca Dieste ataca Nahuel lo intenta el equipo visitante golón al espacio ojo al centro pone la pierna Chumi la va a buscar Moncho Moncho luchando por el cuero se la lleva Magallán va a buscar el disparo a las manos de Iñaki Peña bien situado el metalicantino jugando rápido con Aquieme Cuenca presionado jugando con Peque ojo a Peque que tiene dos hombres encima la pierde queda en el suelo se la lleva Sergio Cortés al espacio al centro intentaba el remate el dorsal 21 Nahuel no lo consiguió y avanza ya Collado con Raymanay Collado se desmarca Peque lo ve recibe Peque ahí va jugando con Ricky el desmarque de Guillem que es quien recibe Guillem busca la llegada de Ricky se la lleva Ricky y apareció última hora providencial Diego para evitar que Ricky armara la pierna en la acción Guillem llega Ricky y se la encuentra y cuando quiere disparar de como llega al central saque de esquina está combinando el Barça ve con lucidez en el balcón del área y esto está conllevando peligro a sacar el córner Jandro manos arriba brazos al aire centra Jandro el remate fuera fue Chumi fue el gallego quien remató en el primer palo el centro lo ven repetido el remate de Chumi que había ganado la posición de maravilla aunque no encontró la portería sigue buscando el Barça el segundo ante un Yagustera lo está intentando y que va a presentar la batalla pero de momento el partido es atractivo juega el equipo visitante en zona defensiva este es Diego atrás con Marcos Marcos con Diego este Santi Magallán viene a recibir Sergio Cortés con Mainau Cortés presionado por Monchu ha habido falta según el colegiado el señor Patiño Álvarez saca Yagustera jugando atrás balón al espacio corre Joan Mainau se cruzó bien Guillem va a ser saque lateral para el equipo visitante plantado en campo contrario Magallán recibe entre líneas Sergio Cortés combina con Gil Muntadas Mainau la cuelga el balón a los dominios de Iñaki Peña que rápido juega hacia Riqui Riqui avanza avanza Riqui Peque Riqui con Monchu Monchu con espacio sigue Monchu más de Monchu a la derecha este es Collado Collado se perfila dispara portería fuera Collado buscó el lanzamiento a palo largo voló Marcos pero el cuero se fue a la derecha de la portería del Iñaki Agustera otra vez Collado hacia adentro demostrando por qué juega pierna cambiada perfilándose para buscar el hueco y disparar lo hizo llegó a tocar Marcos un rival y el saque de esquina otro para el Barça ve Jandro al saque ahí va Jandro muy pasado a las manos de Marcos bloque el meta del Iñaki Agustera que juega con Mainao Magallán David Aymar Crespo ataca a Agustera la combinación no le sale bien al equipo de la Costa Brava va a sacar de banda a Kiem ahí le tienen el hombre que ha hecho el pase del único gol que hay en el marcador su centro que acabó con el remate de Monchu de cabeza para el octavo gol del Valera en la liga juega Aymar la toca a Agustera ante la presión de Gerard Fernández Peque este es Diego Diego con David David con Crespo sube Crespo más de Crespo tiene delante de Akiem se perfila busca el disparo toca en Cuenca el balón para Dieste acaba sacando el cuero Cuenca pero ahí fuera de juego la acción queda invalidada por lo tanto cuero al suelo y balón en juego ya con Chumi el Barça ve que quiere volver a ganar en casa no lo ha conseguido en los dos últimos encuentros perdía ante el Villarreal B2 a 3 ahora os lo contamos porque ataca Akiem centra Akiem corta en defensa Magallán la saca Crespo la quiere Monchu puso el cuerpo un jugador del Yagustera el balón le cae a Chumi ahí va el gallego Chumi con Guillem Guillem con metros centra Guillem puede rematar Jarard no llega Peque recupera Akiem la centra otra vez Akiem va collado se pasea al cuero la saca la defensa la lucha Jandro bien Cuenca buena presión del Barça ve ojo al toque de Ricky ven para Cuenca este con Iñaki Peña y lo que decíamos el Barça buscando volver a ganar en casa perdió ante el Villarreal B en la jornada 24 y en la 26 se empató a 0 con el Hércules solo ha cosechado una derrota aquí eso hay que decirlo hay que destacarlo la del Villarreal ahí va collado otra vez desmarcado Akiem va a recibir Akiem ahí está el lateral zurdo Akiem atrás con Ricky Ricky busca el pase interior recibe Raymana y se gira el albanés juega con Guillem Guillem la va a colgar por bajo saca Mainau y este es Dieste descargando de nuevo para Mainau bien en la recuperación Monchu que bien trabaja el Barça ve para enseguida intentar volver a convivir con la pelota que es lo que le gusta que es lo que le da rédito al equipo de García Pimienta Andro bajando siempre a echar una cable a los centrales para sacar el balón Cuenca entre líneas recibe a Ricky buen movimiento avanza Ricky se va Ricky a un Ricky clic con Peke Peke en el borde del área sigue Peke se desmarca Akiem va a recibir Akiem va a centrar Akiem va a tocar el lateral y bloco el Meta Marcos ojo que ataca ahora contraataca el Yago Estera intentaba salir acabó cortando Chumi hay un rebote balón para Dieste pico del área hacia adentro recupera posiciones el Barça ve ojo al disparo se arma la pierna el 21 balón a la derecha intenta Nahuel la saca Moncho acrobáticamente balón para Ricky peligro pasado Akiem Ricky la acción esta es la acción anterior puede tocar el balón en la mano de Crespo había habido una protesta no habíamos caído en ello pero una repetición se aprecia que toca en la mano de Crespo si es así es penalti no lo vio el colegiado balón para Manay que la baja bien con el pecho juega con Peque Peque y Ricky Ricky hacia adentro con Moncho Moncho y Chumi Chumi y Moncho Jorge Cuenca bien con Akiem otra vez Akiem con Jandro Jandro Rey Manay Manay y Moncho toca y toca el Barça con Criterio toca y toca el Barça de con Criterio balón para Guillem centra Guillem quiere rematar Reymann y saca David recupera Eraymar recupera como decíamos Moncho se va Moncho se atreve dispara arriba salió Moncho este es el remate que intentaba Rey Manay no era David quien lo frustraba sino Aymar Murataya el capitán recupera de nuevo el Barça Collado Rey Manay se atreve el albanés toca en defensa Diego el balón ahora lo controla Sergio Cortés ha habido falta de Rey Manay que se gana la tarjeta amarilla un jugador de sangre caliente del albanés tiene que a veces vamos a ver la acción eso de tarjeta antes la de Ricky era también amarilla y no la enseñó ahora sí criterio dispar del colegiado ahora Rey Manay tendrá que ir con cuidado porque con una tarjeta a la mínima se puede ir a la calle le pasó en el Prat donde marcó de penalti en su único gol hasta la fecha con el Barça B García Pimienta de pie soplando saca Marcos saltaba Moncho cayó David falta sobre el centrocampista el espigado centrocampista de Llagostera que se queja el 15 la acción seguramente va a comportar un centro al área y esta es una de las armas del equipo de la Costa Brava hay que marcar bien va a botar el cuero botar la falta Cortés dorsal 10 buscando no la toca atrás jugada ensayada ha sorprendido ojo al disparo entre Peque y Moncho evitaron que el tiro de este hombre de Najuel encontrara portería jugada ensayada que hizo daño bien en la cobertura Gerard Fernández Peque y Moncho saca de banda el Llagostera la peina a David balón suelto ha habido falta sobre Moncho falta de Dieste que se queja airosamente el colegiado le dice algo le dice que se calme pero no le enseñan la tarjeta pero está avisado Dieste no quiere más desplantes el colegiado 1-0 para el Barça vale el gol de Moncho minuto 3 gol de cabeza del Balear juega Jorge Cuenca con Chumi va la presión Dieste Chumi atrás con Iñaki Peña de nuevo Cuenca toca con Chumi con espacio Cuenca se desmarca el balón el balón es demasiado cerrado lo recupera Crespo pone la pierna a Kiem es saque de portería para el Llagostera que no gana desde el diciembre pasado cuando se impuso a Lulot por 1-0 fuera de casa el equipo de Oriol lleva dos empates seguidos ha ganado tres partidos ha empatado cinco y ha perdido otros cinco hoy está cayendo ataca Crespo sigue Crespo aún Crespo se le va el último control la recupera Guillem se va Guillem Guillem con Collado Collado recibe la presión de dos jugadores se va a ir Collado se va a ir Collado no, finalmente se cruzó en su camino aunque él mismo recuperó el cuero Sergio Cortés y este es Collado otra vez que es quien había recuperado la pelota Guillem le indica al colegiado que antes ha recibido una falta que él no ha pitado le enseñaba el golpe ataca Cuenca con Peque de nuevo Cuenca atrás Iñaki fuera del área con Jandro Jandro y Chumi Chumi Collado sigue Collado avanza con Rey Manai espalda Monchu Monchu con Sergio Akiem más abierto está Peque que es quien recibe va Peque Peque atrás con Ricky el desmarque de Guillem hacia él va el cuero va a saltar Guillem también Maynau balón para Reymann quería hacer un control orientado en forma de dribbling se le fue quería falta la infracción en la frivolité que intentaba el albanés el control orientado con dribbling que buscaba era dificilísimo toca en defensa él ya gustará la pierde va a dar para Guillem Guillem con Ricky Ricky al espacio recibe Peque se le va un poco el cuero pero sigue con él ahí va Peque ahí va Peque sigue Peque Peque jugando atrás saca la defensa recupera el mismo Peque entre los jugadores la pierde y va a salir el de Agustera intentando tejer una acción ofensiva era Nahuel Nahuel combinaba con Gil Montadas no progresó balón para el Barça de Iñaki Peña jugando con Monchu Chumi amagando y arrancando ahora jugando con Monchu Cuenca se abre aquí M Cuenca va a jugar al otro lado no había nadie porque Collado había tirado hacia adentro y el espacio que había dejado no lo había ocupado Guillem el otro lateral no pasa nada balón para el Agustera 36 de partido vale el gol que logró Monchu en el minuto 3 un buen cabezazo el que hizo el Balear que es quien tiene el cuero y lo juega con Ray Manai se gira sigue Ray Manai a la izquierda con Peque Peque entra en el área sigue Peque atrás quiere recibir Collado no saca la defensa del Agustera pero recupera rápidamente Guillem Jaime bien 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 el Barça recuperando arriba como le gusta Ricky y Akiem vuelta a empezar Ricky buscaba a Collado se la lleva ante Magallán sigue Ricky va a jugar con Monchu Monchu metiendo la pausa el capitán el goleador hoy el goleador del equipo además ocho tantos en liga Ray Manai atrás con Cuenca de nuevo Ricky se va a ir de la presión no hay falta y esto debe ser tarjeta la falta de Isil Montalas es clara está cogiendo la camiseta lo está obstruyendo es tarjeta señores y señores creo vaya va a pedir algo a los dos jugadores el colegiado falta ya está cogiendo por la camiseta es tarjeta basta ya está pues no solo Ray Manai se le ha llevado la cartulina antes malón para Monchu con Chumi este es Iñaki viene Jandro bien Jandro dando una línea de pase jugando con Guillem se desmarca en corto collado y ahora lo hace en largo Guillem en el desdoble centra Guillem atrás puede rematar Ray Manai hace un control se le va la pelota ante la presión de Magallán e intenta salir el cuadro visitante Sergio Cortés ha habido falta ahora de Chumi falta sobre Dieste que queda tendido por el terreno del juego Jandro Monchu Chumi ahí les ven se recupera este hombre que veíamos en imagen Dieste va a sacar la falta ella gustera Magallán con Aymar Aymar jugando con Crespo Crespo habilitándose como extremo va a centrar bien Peque este jugador el juvenil teniendo minutos con el Barça trabajando bien en defensa evitando que el centro de Crespo prosperara saca de banda al propio Crespo buscaba David bien a Kieme salta Peque la saca Kieme la baja Ray Manai y falta Clara sobre el Álvanes falta de Aymar Murataya que se colgó del 9 azulgrana con el 22 en la espalda eso sí juega Chumi recta final del primer tiempo 40 minutos de partido sigue el 1 a 0 para el Barça B vale el gol de Monchu que marcó en el minuto 3 ahí lo ven sobreimpresionado de cabeza marcó el pitbull balón para Jandro a la izquierda recibe Peque se desdobla a Kieme recibe a Kieme pero en corto con Ricky a Kieme hacia Jandro Jandro con Ricky de primera Ricky con Peque Peque dentro del área vamos a ver que inventa se para se gira sigue Peque aún Peque cortó Crespo pero sigue el balón vivo balón para Ricky busca la rosquita toca en Collado balón para Ray Manai se acaba la acción sin que el cuero cogiera la decisión de portería ha pitado mano de Collado no ha podido apartarse a tiempo en el tiro de Ricky Peque balón para Magallán toca en corto Gil Montadas el juego interrumpido habrá saque neutral porque la pelota ha tocado en el colegiado balón para Mainau jugando el Yagustera atacando por la izquierda cierra la puerta Monchu pero ojo que puede haber centro bien Jandro saque de esquina hay que defender bien esta acción porque esto está acabando en el primer tiempo y al Yagustera le gusta llegar arriba con la estrategia pone balón no ha parado Gil uno de los que busca el remate también David también Diego también Nahuel Aymar ojo al centro que es peligroso el colegiado pidiendo calma en el área pequeña donde hay una gran acumulación de jugadores va al centro el Yagustera muy cerrado pone el puño Iñaki Peña el balón para Magallán se gira Magallán puede disparar Magallán toca en Cuenca saque de esquina otra vez otra vez a la esquina y otra vez a apretar los dientes los hombres de García Pimienta que bien se giró Magallán y el disparo lo pone en la espalda de Cuenca vean que acumulación de jugadores en el área pequeña al centro tocó de cabeza de nuevo saque de esquina era Magallán quien iba al primer palo y otro córner el tercero seguido de los visitantes hay que saber sufrir en este tipo de acciones Magallán emparejado con Aquieme delante Monchu el centro va a ser otra vez de Sergio Cortés el 10 entra Sergio Cortés el centro toca Chumi el balón queda suelto Sergio Cortés que venía de sacar el córner es quien toca el balón en fuera de juego balón para el Barça de Rayman ahí deja que sea un compañero quien ponga el balón en juego lo hace Ricky con Jorge Cuenca y Chumi uno para el final del primer tiempo vale el gol de Monchu uno a cero desde el minuto tres domina el Barça el marcador balón para Collado falta sobre el sabaderiense él mismo la saca el árbitro dice que el balón está en movimiento tendrá que volver a sacarlo el Barça acabando ya el primer tiempo balón para Monchu con Collado Collado a la izquierda recibe Peque Peque y Ricky en Ricky a Quieme de nuevo Ricky Ricky atrás ha habido falta y tarjeta ahora sí tarjeta para Magallán aplaudida por el público del Johan Cruyff finalmente sacó la tarjeta al colegiado un jugador de Llagostera habían hecho posiciones varios futbolistas uno de añadido el que ha decretado el colegiado llegaremos hasta el 46 saca ya Monchu con Ricky Ricky no encuentra Quieme que estaba más avanzado saca de banda para Llagostera va a ser Crespo tiriendo que algún compañero se acerque la juega con Magallán Magallán la rifa saca Cuenca corre Jandro la toca hacia Guillem Guillem jugando con Collado Collado ante Mainau con Guillem bien Guillem con Jandro Jandro con metros juega con Ricky era difícil cortó Magallán este es Diego saliendo bien con Santi Magallán ahí va el argentino busca el desmarque de Dieste la peina Dieste la toca bien Dieste ojo a la jugada que puede marcar el de Agustera gol no se fue fuera la tuvo Gil parecía que era gol nos confundió el efecto óptico y se salvó de una buena el Barça ven la última jugada del primer tiempo ven la acción Gil montadas toca Cuenca y el balón acaba tocando en el palo de detrás de la red susto final para concluir el primer tiempo el gol de Monchuk que sigue mandando 1-0 para el Barça B que ha visto que no se puede relajar ni un pelo veremos que pasa en el segundo tiempo y os lo contaremos en Barça TV los jugadores a los vestuarios volvemos cuando empiece el segundo tiempo hasta ahora un saludo 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 ¡Gracias por ver! 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 Aymar con Diego González el de Villarreal avanza, ahora al espacio a la carrera de Maynau, ojo con Maynau puede disparar Maynau, fuera la acción quedaba invalidada por fuera de juego del lateral izquierdo del Yagustera este hombre Joan Maynau que apareció en el desmarque y acabó tirando fuera pero estaban fuera de juego Vega Chumi con Iñaki Peña de momento el Barça ve no encontrando el dinamismo que le dio mucha llegada en el primer tiempo que el Yagustera haciendo un pasito hacia adelante Jandro con Collado Collado intentando sacar un saque de banda no lo consigue recuperó Cortés con David y ahora Marcos combina con Diego la presión de Ray Manel es buena balón para Ricky a la izquierda está Peque recibe Peque puede marcar Peque dispara Peque Marcos salvando el segundo gol del Barça ve no ha podido marcar Peque que se queda solo ahí le tienen el disparo y Marcos evitó el segundo gol del Barça ve perdonó Peque sigue abierto el encuentro con el 1-0 qué pena balón para Marcos protagonista en esta última acción jugando en largo peina David la baja Jandro balón rechazado dispara portería bloca Iñaki Peña el tiro de Sergio Cortés intercambio de golpes en el inicio del segundo tiempo Collado Monchu Monchu con Ricky Ricky avanza buscando a Peque el pase es bueno recibe Peque ahí va Peque se desmarca Kiem sigue Peque hacia adentro Peque atrás con Jandro Jandro recibe sigue Jandro busca el disparo toca en David va a intentar evitar el saque de esquina Collado sale Marcos que no sabemos si ha acabado cogiendo el balón fuera del área eso ha protestado al público del Johan Cruyff el colegiado no lo ha visto así balón para Chumi Chumi con Guillem en la acción pues está fuera del área está un pie una parte del pie fuera difícil de dictaminarlo balón para Cortés con más desparpajo el Yagustera en el segundo tiempo David con Aymar Aymar rompe líneas a la derecha hacia Crespo ahí va Crespo sigue Crespo atrás lo intuye bien Jandro que corta con Ricky Jandro y Ricky Ricky a Kiem bien saliendo el Barça ve con el cuero arrancaba Akyeme tiene que frenarse y tendrá que jugar atrás con Jandro tocó en un rival saque de banda para el Barça ve Akyeme con Ricky Akyeme Chumi perdón Cuenca ahora sí Chumi Chumi con Guillem Guillem Monchu se desmarca Collado la recibe al espacio el de Sabadell el balón se iba cerrando cortó Mainau recupera Alex Collado hace jugar al extremo sigue Collado busca encontrarlo y lo encuentra a Monchu Monchu atrás remata Ricky la saca la defensa a Yagustera buscó Collado a Monchu lo encontró este atrás y el disparo de Ricky lo sacó en defensa vean la acción Collado Monchu y Ricky de primera Aymar fue quien tocó y luego Crespo saque de esquina para el Barça ve ahí va Jandro el centro de Jandro primer palo saca la defensa visitante saltaba Ricky no la podía tocar recupera Monchu bien el Balear recuperando el cuero hacia la derecha sube Guillem Jaime Guillem con Collado puede haber peligro Collado a la izquierda hacia Sergio Aquieme este con Ricky Puch Ricky Collado se desmarca Aquieme a ver si lo ve o se la busca el solo balón para Ricky puede disparar Ricky a un Ricky no dispara se gira a un Ricky a un Ricky a un Ricky juega atrás saca la falta al menos sacó la falta al menos Ricky no lo vio claro para disparar pero tanto rondó el balcón del área que acabó sacando la falta que veremos a continuación ya había salido trastabillado anterior a la acción en que cae la falta es peligrosa aunque está un pelín cerca y seguramente requerirá un disparo duro seco al palo del portero es difícil que caiga cuando supere la barrera tendría que ser un tiro muy sutil oposito al lanzamiento Raymanay Collado y Monchu vamos a ver quién dispara la barrera formada por cinco futbolistas más uno que está ahora se une un sexto vamos a ver de momento quedan Collado y Monchu como también Raymanay cerquita vamos a ver quién dispara atención al disparo va Collado el disparo de Collado arriba la rompió Collado el tiro de este hombre del sabadellense salió por encima de la cruceta derecha de Marcos pero lo que decíamos era difícil si se golpeaba por encima de la tanca era más factible probarlo con un tiro seco así lo intentó Collado pero se le fue arriba sacó de puerta el llago estera y le deró poco el balón recuperó a Kiem con Ricky Ricky que peque de nuevo Ricky Puch Ricky con Guillem Guillem y Collado Collado protege el cuero se la lleva Collado bien con Guillem vuelve el pase la pared era buena recupera Peque Guillem Ricky Ricky con Guillem corta la defensa queda suelto sale Marcos saque de esquina entre Guillem y Ricky combinaron acabó luchando por el cuero este hombre vean la acción repetida la pica Ricky el rechace le favorece al lateral pero acaba saliendo Marcos saque de esquina va Collado centra Collado el remate de arriba fue Cuenca este es Monchu parecía Cuenca quien remató vamos a verlo si era Jorge Cuenca el dorsal 3 lo va a saber recuperando dinamismo recuperando presencia ofensiva recuperando el tono del primer tiempo pega Gallego Estera en zona defensiva saliendo bien balón para Cortés avanza Cortés al espacio bien Guillem evitando la llegada de Mainau ahora la pierde Ricky en el autopase y vuelve a atacar Nahuel el centro del 21 corre Isil Montadas con Akieme viene Akieme sacando el balón corta David y evita que le llegue a Ray Manai pero finalmente saque de banda para el filial azulgrano este es David trabajador inagotable en la sala de máquinas de Llagustera el ex del Cournayá saca Akieme con Ray Manai pierde el cuero Ray Manai busca la acción Nahuel sigue Nahuel ojo a Nahuel juega atrás el centro se pasea y la saca Akieme aunque sigue vivo el ataque del equipo visitante Magallán bien Jandro sacando la pelota de la zaga aunque recupera otra vez el Llagustera plantándose en campo rival balón para Crespo busca el pase hacia la carrera de Sergio Cortés es saque lateral para el equipo de la Costa Brava 1 a 0 sigue el gol tempranero de Monchou valiendo marcó en el 3 de partido balón suelto el remate fuera fue Gil este hombre quien recogió un globo en el balcón del área y de volea buscó el disparo pero no encontró portería balón para Cuenca que juega con Akieme de nuevo Jorge Cuenca con Guillem Jaime busca un apoyo Guillem no lo encuentra y tira millas acaba jugando con Collado que tiene que proteger la pelota acaba marcando falta el colegiado cuando es Collado quien y encima tarjeta madre mía es Collado quien está recibiendo la presión del adversario es un cuerpo a cuerpo lo está cogiendo por la camiseta al final en fin hay una falta anterior a Collado antes de la que comete el del Barcelona al final pita la de Collado y tarjeta para el de Sabadell ahí le tienen no entiende nada al chico con razón la falta va a comportar seguramente un centro al área delante del balón Cortés y Mainao un diestro y un zurdo parece que va a ser Cortés hay movimientos en el banquillo del Barça para el centro de la falta centra Cortés el remate y acaba marcando penalti ha indicado penalti el colegiado de Chumi acaba indicando penalti el colegiado de Chumi encima lo amonesta no entienden nada los jugadores del Barça B el colegiado que no nos estaba gustando nada ahora se saca un penalti de la chistera vamos a ver la acción el centro pita penalti de Chumi que está luchando por la posición con el 18 con Diego indica penalti en una acción forcejeo típico defensa con el atacante en este caso el central Diego al lanzamiento va Cortés Cuenca bajo palos perdón Iñaki Peña bajo palos va Cortés lanza Cortés gol ha marcado el Yagostera que empata el partido ha empatado de penalti el Yagostera gol de Sergio Cortés que engaña como ven en la imagen a Iñaki Peña y empata el partido un penalti de aquellos rigurosos de los que seguramente hay muchos en el área da el empate al Yagostera de pivote en el vértice defensivo del triángulo en el centro del campo y como interés sigue Ricky se coloca Elias Moriba el del juvenil balón para Guillem centra Guillem punto de penalti llegaba Peke ha habido falta de Peke se impulsó buscando el remate y cometió y cometió falta falta clara falta clara esta es innegable y va a por el balón Peke ahí viene la acción anticipa Crespo no ve a Peke y en el intento del remate el delantero del Barça de golpea en la espalda del lateral derecho del Yagustera la falta la va a votar Marcos 1 a 1 hace un minuto ha empatado Yagustera de penalti Marcos Sergio Cortés saca de portería Marcos toca Ilaix aquí M Ricky Ricky con Monchu Monchu hacia Alex Collado va Collado se desdobla Guillem juega hacia el centro Ilaix vuelve la pelota Collado puede disparar Collado fuera a la izquierda la portería de Marcos el disparo de este hombre de Alex Collado en la combinación con Ilaix Moriba de primera se le queda un pelín atrás pero acaba armando la pierna aunque con poca contundencia en el remate saca Marcos arriba toca David con Cortés Cortés hacia Nahuel o Juan Nahuel centra Nahuel el remate no llega porque pone la cabeza cuenca de maravilla sale Ricky para alta y tarjeta para David tarjeta para David alta táctica la tenía que hacer porque Ricky salía con mucha velocidad Moncho delante de la pelota balón para Moncho el de Agustera empatando en el Johan Cruyff la última vez que jugó contra el Barça B en liga en terreno azul grano fue en el mini fue en la temporada 2016-2017 ganó el Barça B por 4 a 0 hoy hay tablas de momento Moncho marcó en el 3 de partido empató hace un ratito Cortés de penalti en el 66 en jugador tendido en el suelo del Llagustera se recupera era creo que Dieste balón para Marcos este juego interrumpido no beneficia al Barça ve que tiene que recuperar el rumbo de tener la pelota de moverla de hacer bascular al rival hasta encontrar el hueco saca Marcos toca y peina David se la lleva Dieste entre dos hombres Saca un servicio de banda el 22 del Llagustera ahí va Crespo Crespo jugando con Cortés de nuevo Crespo va a centrar pierna derecha segundo palo va a llegar David no se fue el centro balón para Iñaki jugando ya con Moncho recupera posiciones David aquí M Ricky Ricky Gerard Ricky de nuevo Moncho jugando de pivote desde el cambio de Ilaish por Jandro Chumi con Guillem Ilaish Moriba jugando con Collado Collado hacia adentro busca Raymanay corta en defensa Aymar recupera Guillem Jaime atrás con Jorge Cuenca Cuenca hacia Kiem Kiem con Ricky Ricky con Guillem Guillem Collado tiene dos hombres delante juega con Ilaish Ilaish amaga juega con Ricky Ricky hacia Moncho con metros Moncho filtra el pase buscaba Ilaish corta David la saca la defensa recupera Ricky bien Ricky con Cuenca instalado en campo rival el Barça ve a Kiem centra Kiem puede rematar Manai no es Manai es Peke quien acaba recibiendo intenta girar si no lo consigue juega con Kiem otra vez cuelga de nuevo Kiem toca Rayman puede rematar Ilaish intentaba el control no se ha atrevido de golpear de primera podía haber disparado de volea no lo hizo acaba sacando la defensa visitante y ahora con criterio encontrando a Gilles el equipo visitante Gilles con Magallán con Magallán Gilles de nuevo dispara Gilles toca en Chumi saque de esquina pide mano Gilles pide mano Gilles de Chumi vamos a ver acción tiene enganchado en el cuerpo si toca en el costado en todo caso está con el brazo enganchado y girándose el central gallego del Barça B tras el golpeo de Gilles desmuntadas va a botar el córner el llagustera el centro primer palo ojo a la acción balón interior ojo a la acción la intenta el llagustera el disparo por Tori ha marcado Magallán le ha dado el vuelco al partido el llagustera el disparo final de Magallán tras la acción elaborada de los de la Costa brava pues poniendo por delante el llagustera vean la acción Cortés y Magallán combinando con Gilles diestre y Magallán buena jugada colectiva del llagustera en esta acción buen gol muy buen gol del llagustera que se pone por delante con este gol de Magallán pues el Barça tiene que rehacerse del duro golpe de verse ahora por debajo se las prometía felices en el primer tiempo con un buen fútbol con llegadas con un gol hasta pudo hacer el segundo en esta segunda mitad con una oportunidad muy clara de Peque no lo consiguió y un penalti convertido por Cortés y ahora esta acción colectiva de mérito culminada por Magallán da ventaja al llagustera balón para Peque puede rematar Peque intenta girarse a un Peque el balón a las manos de Marcos que se estira para evitar que la acción terminara con un disparo a portería ahí viene el marcador del 1-0 de Moncho al 1-2 saca ya de portería Marcos sin consecuencias balón ahora Cuenca Cuenca con Chumi Moncho Guillem Collado Collado buscando a Kiem puede llegar a Kiem puede tocar a Kiem de cabeza hacia Peque puede rematar Peque no Peque la tuvo no se si quiso controlar y no dispararle de primera y la ocasión se fue al limbo no tira la toalla el Barça Guillem la cuelga la saca el llagustera era y este quien luchaba se le lleva a Guillem y la Isch Chumi Moncho Cuenca con Ricky sigue Ricky con Akiem va a centrar Akiem y va a buscar el remate de Rayman ahí se cruzó Aymar la saca la defensa del llagustera saque lateral balón para Ricky sigue Ricky balón para Collado ahí va pico del área ingresa en el área sigue Collado ese perfil dispara Collado saca la defensa la toca David la lucha Eliash Moriba se la lleva bien Eliash con Guillem la cuelga Guillem remata Rayman a las manos de Marcos bloco Marcos en el centro el remate de Rayman esta es la acción anterior le ha venido encima a Peke no podía rematar le ha querido bajar pero no tenía espacio saca el llagustera toca Moncho balón por el cual luchaba Eliash saque de banda va a haber cambio en el llagustera se va a retirar dieste y entrará Sasha atención si esplau cambio a la unión esportiva ya delantero por delantero Sasha y le tienen de aquellos delanteros zurdos peleones con un tiro seco con la izquierda y que va a ser el hombre que fue como punta de lanza del llagustera en los 11 minutos y algo más que queden del encuentro el Barça ve obligado a remontar a la desesperada llegó atrás con Marcos Marcos arriba presionaba Peque balón atrás corre Rayman ahí recupera sin embargo Marcos la envía arriba va a haber cambio en el Barça porque García Pimienta miraba a los hombres que calientan en la banda juega Kiem hacia adentro jugando con Monchu cerrado el llagustera Monchu lo encontró a Ilaix cortó Sasha juega Guillem Guillem con Monchu Monchu Ilaix Ilaix con Collado va Collado sigue Collado a un Collado pasa interior corta la defensa Aymar recupera Chumi Chumi y Guillem Guillem cambia el juego bien hacia Akyeme Akyeme con Ricky Ricky entre dos jugadores a la izquierda recibe Peque Peque de nuevo con Ricky Ricky busca la llegada de Guillem es buena toca Guillem con la cabeza pero flojito el toque de este hombre y lo pudo parar sin problema Marcos llegó bien llegó bien llegó bien Guillem pero no pudo habilitar la llegada de un compañero ahora sí Ilaix con Ricky Ricky se gira de maravilla sube a Kieeme recibe a Kieeme con un extremo va Kieeme sigue la pisa balón para Peque Peque hace un control orientado no puede disparar pero saca un saque de esquina saque de esquina para el Barça B que prepara un cambio a punto Nils Mortimer otro juvenil saca Collado balón al primer palo remata Cuenca gol 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 gol, 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 Cuenca, 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 el central que ha ido arriba, ha hecho de garabujo y ha rematado de primera y con la zurda, el centro tocadito y Cuenca que bien giró con el tobillo para batir al Metac Marcos, el centro con toda la intención, el remate de este hombre también, que grande Jorge Cuenca, anotando el gol que vuelve a empatar el partido, Cuenca, quien marcará el gol, ahí el cambio, comentado entre Neil, se va Rayman ahí, decíamos Cuenca que marcó el gol, el primer gol de la historia de este campo, este es el segundo que hace en el torneo, un gol importantísimo, que igual el choque para el Barça B. Balón para Collado, hay tiempo para hacer el gol del triunfo, Collado a la izquierda, hacia Nils, Nils con Ricky, Ricky intenta aparecer, no le sale el dribbling, el quiebro, recupera a Kiemme con Ricky, Ricky y Monchú cerrado, acá le canta el Yagustera, ahora ya con miedo, balón para Ricky, sigue, avanza, más de Ricky, intenta el pase, corta a Yagustera, ojo a las contras sin embargo, ojo a las contras, dos a dos, igualó el choque Cuenca, con su segundo gol del campeonato, recupera bien Monchú, Collado se la lleva, avanza, tiene a Elias al lado, se frena, Elias, Elias, bien, con a Kiemme, a Kiemme avanza, sigue a Kiemme, dispara a Kiemme, voló Marcos, voló Marcos, voló Marcos y evitó el tanto, que zapatazo de Kiemme, que para donde Marcos, véanlo, evitando el tercer gol del Barça B, el portero del Yagustera, va Collado al lanzamiento, así llegó el empate del filial azulgrana, vamos a ver que hacen ahora, antes fue remate, con el pie de Cuenca, que busca de nuevo el primer palo, centra, va a arrebatar Cuenca, el balón suelto, la saca el Yagustera, y acaba marcando faltas, o peligro, el colegiado, que hoy no va a regalar nada al Barça B, el centro, otra vez Cuenca solo, el balón queda suelto, lo saca a Diego, luego luchaba Nils, al final, no sabemos ni qué pito el colegiado, en fin, cambio, en el Yagustera, a punto, Eric, atención, sus clavos, cambio, a la unión obstructiva de Yagustera, Eric, Eric entra en el terreno de juego por Nahuel, el 17, a escena, para el Yagustera, saca, Marcos, la busca Sasha, la baja, pero la recupera Monchu, con Ilaix Moriba, no encuentra Ricky, bien, ahora en el centro del campo, Yagustera, tocando, Magallán, Aymar, arriba, peina Cuenca, con Iñaki Peña, vuelta a empezar, 2 a 2, el Barça B, trabajando para, ganar un partido, que se le había puesto muy complicado, tras el 1 a 2 de Magallán en el 74, Sumi, con Cuenca, Ricky Puig, contemporiza, y juega con Monchu, Monchu hacia Guilherme, con espacio, ahí va Guilherme, centra Guilherme, balón para el remate de Ilaix, gol, 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 gol. Ilaix Moriba, Ilaix Moriba, Ilaix Moriba, Ilaix Moriba, del juvenil, apareciendo para marcar en el Johan Cruyff celebrándolo con todos sus compañeros con la camiseta afuera, marcando el gol que pone por delante otra vez al FC Barcelona a ver, ahí le tienen al chico del juvenil enseñando su nombre al mundo, a la gente del Barça, diciendo aquí estoy yo quiero hacerme un nombre en Can Barça, gol de Elis Moriba el gol que pone por delante la tarjeta amarilla por quitarse la camiseta, pero su gol ahora mismo, vale los tres puntos, el centro de Elis Moriba y Elis de primera abajo, a guardar lejos de la portería de los dominios del Meta Marcos el gol de Elis que certifica la remontada express del Barça B cuando hay cambio a la Lagustera ha entrado Cucu Cucu, dos al número 14 substitueix Aymar por Aymar quemando una vesuría de Olcina ante la remontada del Barça es extraordinaria otro gol de un juvenil marcó Conrad en el Prat marcó Peque aquí con el Tralbillarreal hoy marca Elis ataca el de Agustera es Mainau bien Guillem en el corte balón para Collado han quedado tendidos ambos jugadores Mainau y Guillem en el choque menudo partido señores y señores el Barça ha sabido reaccionar ganaba 1-0 así acabó el primer tiempo el de Agustera empató de penalti en el 66 Cortés esta es la acción en la que chocan Guillem y Mainau quedan los dos dañados empataba Cortés de penalti decíamos en el 66 marcaba Magallán en el 74 un buen gol del de Agustera una buena acción colectiva pero entonces llegaba la reacción del Barça B Cuenca en el 82 volvía a empatar un remate de primera a un centro de Collado en un córner girando bien el tobillo lejos del portero Marcos y en el 87 Ilaich uno de los juveniles que ha puesto en liza García Pimienta remataba un centro de Guillem Jaime para situar el 3-2 y ahí en el marcador son nueve los juveniles debutantes con García Pimienta en el Barça B pues hoy uno de ellos Ilaich ha marcado de momento el 3-2 que vale al Barça B para llevarse la victoria ha habido falta ahora peligrosa falta peligrosa para Agustera en la acción que intentaba Sergio Cortés vamos a ver Magallán con el cuero peligro el de Agustera buscando igualar de nuevo el partido Inaki ahí le tienen el mata del Barça colocando la barrera Ilaich Chumi Cuenca y Nils en la barrera Ricky acude a marcar a David tres hombres se sitúan en paralelo a la tanca a la tanciosos claus para solucionar la visión de Inaki Peña tres de añadido llegaremos al 93 Magallán pierna derecha arriba fuera se va el lanzamiento de Magallán el Barça ve sumando tres puntos de oro en su lucha por jugar el playoff de ascenso a la liga Smart Bank va a sacar de portería Iñaki Peña arriba no llega Ricky la busca Sasha para el Agustera perseguido por Cuenca defendiendo el Barça atacando el Agustera bien Moncho cortando en defensa saque de banda para el equipo de la Costa Brava tres a dos para el Barça ven un partido loco en el segundo tiempo Ludo Reis a punto para entrar en el Barcelona músculo para el centro del campo lo que buscará con el holandés García Pimienta balón para Mainau perseguido por Alex Collado bien Collado en defensa ayudando a sus compañeros se la lleva Alex Collado luchando ahora con Magallán el balón acaba saliendo por la línea lateral pide el cambio García Pimienta no se lo autoriza al colegiado ataca el equipo visitante Chumi bien cerrando la puerta y sacando una falta grande Chumi grande Chumi el cambio a punto va a entrar Ludo Reis se va a retirar es llorar Fernández Peque otro de los juveniles aplaudido en el Johan Cruyff ahí le tiene abandono al terreno en el juego salta Reis va a poner el balón en juego Iñaki Peña saca arriba buscando a Elias Moriba toca el balón en David le cae acollado solo está Nils va a recibir Nils puede chutar Nils juega atrás con Ricky Ricky busca el lanzamiento a portería afuera busca la rosquita sin éxito el de matada pera hacia atrás a defender que esto se acaba que solo quedan ahora nada porque se ha cumplido el 93 peina Sasha toca Kieme también Monchu aquí Kieme al salto balón para Cuenca falta indica una falta sobre Sasha al colegiado y el añadido se ha cumplido señoras y señores aún habrá una última para el Yagustera aún tocará sufrir un poco va a colgar Sergio Cortés no sube el portero del Yagustera que será el único que se queda en campo propio vamos a ver hay que defender con todo 3 a 2 para el Barça B el centro de Cortés va al salto Chumi toca Chumi el balón muerto falta sobre Chumi esto está acabado cuando ponga el balón en funcionamiento se habrá acabado el partido no hay tiempo para más ni eso final del partido el Barça B que suma una victoria trabajadísima remontando remontando el marcador adverso que se le había puesto marcó Monchu en el 3 empató Cortés en el 66 hizo el 1-2 Magañana en el 74 y luego Cuenca y Eli le dieron la vuelta al marcador para ganar el partido para el Barça en este buen triunfo de los azotranas los jugadores ya abandonando el campo felicidad en el cuadro azotrana Eli Moriba en imagen el protagonista tras su gol el gol de la victoria este chico el del juvenil una de las perlas de la cantera del Barça protagonista con el remate que a la postre le ha dado la victoria al Barça para seguir en la pomada en los puestos de playoff de ascenso a la liga Smart Bank va a ser Eli el hombre que atienda a Paul Martínez nuestro hombre a pie de césped lo escucharemos enseguida este chumir que abandona el terreno del juego el público del Johan Cruyff ya abandonando sus localidades tras esta remontada express del Barça B David comentando la jugada con Nahuel y el llaguestera viendo como su equipo ha dejado escapar un 1-2 faltando un cuarto de hora ya tenemos a Eli Moriba con Paul Martínez los escuchamos este tercer gol en los instantes finales Ilaix ¿qué tal? buenas noches buenas noches imagino que muy contento tanto por la victoria como por este primer gol con la camiseta del filial sí la verdad que llevaba muchos partidos ya jugando no había tenido la suerte de marcar un gol y gracias a que he podido meterlo hoy un partido difícil sabemos que veníamos de varios empates y tenemos que sumar sí o sí y pues eso gracias a los compañeros por el pase marqué y a sumar más con el equipo un gol con mucha rabia hemos visto como tirabas la camiseta al aire imagino que ya lo estabas esperando sí llevaba varios partidos ya deseando marcar mi primer gol ya y pues un partido que está ajustado meterlo casi a finales del partido es bastante emocionante y la vez que tiene ese equipo porque ha tenido muchas ocasiones merecía ganar de más se ve por detrás en el marcador y saca su mejor versión para acabar remontando el partido